Para comenzar a abordar este tema que tanto nos afecta a todos los cubanos, empezamos preguntando ¿cuál es la situación de los productores de alimentos hoy en Cuba? Son varios, Fernando, pero por favor, desde su experiencia. Primero, dar la buena tarde al pueblo de Cuba. Decir que hoy la situación que presenta la producción agrícola y la comercio y la recesión, hay varios factores que influyen negativamente en ellos, de las cuales tenemos que remitirnos obligadamente. Primero, recordar que el año 2021 fue un año de mucha escasez de recursos desde el punto de vista logístico de la agricultura. También una pandemia que afectó también, que indudablemente la fuerza de trabajo también sufrió esa afectación. Y esto, después del año 2022, fue un año también de reconocimiento de bloqueo, escasez de productos para producir, sembrar en la agricultura. Dentro de ello, bueno, el combustible, el paquete tecnológico, incluye fertilizantes, paquetes químicos, encarecimiento de la fuerza de trabajo. Y también el paso del huracán Irán, que también afectó en ese momento las plantaciones que teníamos, dando en ese momento producciones estables de planta, que fue, bueno, la parte occidental fue afectada totalmente. Esto, al influir en el plan de siembra de la agricultura, hoy, el tema que tenemos hoy realmente parte de un solo problema, que yo diría que es poca producción agrícola que hay. Han escaseado los productos los meses de julio, agosto, septiembre del 2022. Fueron meses que prácticamente la agricultura no hubo combustible, muy poco. Como las producciones agrícolas, sobre todo en nuestros polos productivos, que son una agricultura de extensión, prácticamente depende del 90% de ellas del combustible. Esto afectó grandemente los planes de siembra de esa fecha, que es lo que está repercutiendo hoy, en la actualidad, en la poca producción, sobre todo de vianda, que, bueno, como decimos nosotros, es la comida caldera del pueblo cubano. Pero, Fernando, disculpe que lo interrumpa, ¿cómo esos problemas en la producción afectan la distribución? Julio, bienvenido nuevamente. Sí, buenas tardes, Laura, a usted y a todos los televidentes que están viendo el programa. Afectan en la cadena de distribución, a partir de la poca existencia de esos productos, como estaba diciendo Ravelo, al no contar con ellos en la producción. Por supuesto, se va a afectar la tarima. Y todo eso conlleva a que las personas no lo vean. Se encarezcan, como bien usted decía ahorita, se encarezcan, además de todos los problemas de la comercialización, que hoy pudiéramos estar explicando aquí en el programa, que están presentes y que también afectan todo este tema de la distribución y la comercialización de los productos. Hoy vamos a los mercados, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que él decía. El producto que hoy tenemos realmente mayoritario en el mercado hoy es el tomate, para poner un ejemplo. Y sin embargo, como que hay producción de tomate, ha ido bajando el precio del tomate, junto a otras acciones que de conjunto, el gobierno, la agricultura, ha venido desarrollando en función también de que haya producción de tomate, para entonces para que se vea. Que no sucede entonces con el boniato. Por lo que él decía, no tenemos boniato, hay poca existencia de boniato, y entonces el precio es mayor. El precio no lo está poniendo, o no se está poniendo, por el producto, no por el producto, sino por la presencia de productos.